Ha llegado el momento de hablar de tu salud esta mañana en la línea telefónica. Saludo a Jorge Castilla Romero, quien es médico estomatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la entidad, con quien platicaremos del Día Mundial de la Salud Bucal. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Gracias a usted por estar con nosotros para platicar sobre este tema tan importante que es la salud bucal, doctor. ¿Cómo se encuentra Yucatán? ¿Cuáles son las enfermedades que hay que atender? Y me imagino que hay que hacer hincapié en la importancia, por supuesto, de contar con un chequeo siempre con el especialista. Por supuesto. Bueno, con respecto a Yucatán, seguimos enfrentando un panorama donde la caries y la gengibitis, que son términos que seguramente han escuchado por ahí en la calle, en algunos comerciales, siguen ocupando los primeros dos lugares de motivos de atención de consulta. Esto es importante, especialmente ahora en tiempo de pandemia, porque, bueno, tenemos un, además, sumado a un virus que conocemos, se presenta de manera importante en la saliva. Entonces, la salud bucal, si bien era importante y siempre lo ha sido para mantener un Estado General de Salud total, ahora, pues, se ha maximizado la importancia de esa, de esa, de la higiene bucal. Claro, eso precisamente le iba a comentar en estos momentos donde, pues, existe esta pandemia, donde existe también restricciones importantes. Muchas personas han descuidado esta parte tan vital que es acudir con el dentista, acudir a un chequeo, a las revisiones. ¿Cada cuánto, doctor, es indispensable que vayan las personas? Nosotros les recomendamos que nos visiten por lo menos cada seis meses para poder detectar a tiempo alguna patología y poder intervenir sin que esto sea demasiado agresiva hacia nuestros dientes. Entonces, cada seis meses es un momento adecuado para visitar al dentista. Y, bueno, nosotros nos encargaremos de darles las recomendaciones personalizadas a cada uno de los pacientes que nos visiten. Correcto, doctor. Algo importante de hacer hincapié es el hecho de que al perder una pieza dental, precisamente por no mantener esta vigilancia en la boca, genera una serie de afectaciones a la dentadura, ¿no? Es correcto. Eso es algo muy importante que mencionar. A veces cuando platicamos con los pacientes, les intentamos concientizar sobre la importancia que tiene cada uno de los órganos dentales. Imagínense, tenemos solo 28 piezas cuando somos adultos, incluso 32 si consideramos los terceros dólares, pero el ir perdiendo uno a uno hace que nuestros adultos mayores, cuando llegan a los 60 años, ya no puedan masticar de la manera correcta. Entonces, la idea general de este tipo de entrevistas, de platicar con el público, es concientizar desde que somos pequeños para generar adultos yucatecos que tengan una mejor salud bucal, mejores condiciones para poder masticar, sonreír, y sentirse bien psicológicamente, que la sonrisa también sirve para eso. Así es, y desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se han realizado varias campañas y mantienen, por supuesto, una tarea enfocada a que los derechohabientes acudan a sus revisiones, a que reciban también información sobre la salud bucal. Así es, en estos momentos, incluyendo el proceso de la pandemia que vivimos, el servicio de odontología sigue dando atenciones. Nos enfocamos principalmente a recibir urgencias, casos de dolor, casos de probablemente infección, este tipo de cosas, pero además hacemos procedimientos para que sean lo más seguros posibles, libres de generación de aerosoles, que, bueno, es lo nuevo en el mundo entero, ¿no? Una odontología con menor generación de aerosoles para aumentar la seguridad de aquí a que salimos de esta pandemia. Claro, doctor. Algunos cuidados preventivos que podamos hacer, ya sabemos que el cepillado es parte importante de mantener precisamente esa salud bucal, pero algunos otros cuidados preventivos que podamos hacer para evitar vallar nuestros dientes. Lo primero, efectivamente, voy a hacer hincapié en eso, el cepillado es la clave de toda la higiene bucal. Si logramos que la gente se cepille las veces y de la manera correcta, estamos del otro lado. Ahora, no podemos sumar la recomendación de que utilicen la pasta que más les guste, por ejemplo, que visiten a nuestro odontólogo para que les diga cuál es el tipo de cepillo adecuado para cada quien, el tamaño, la dureza, ese tipo de características. Si bien podemos hacer unas recomendaciones generales, lo mejor es que cada quien lo consiente con su odontólogo. Y la última recomendación que me gustaría dar es que el cepillo en estos momentos vale la pena desinfectarlo después de su uso. ¿Esto con qué se puede hacer, doctor? Con hipoclorito, ya saben, mezclamos hipoclorito en un litro de agua, 10 mililitros de hipoclorito al 5%, y con eso vamos a poder tener un pequeño atomizador para estarlo desinfectando de manera general, al igual que desinfectamos otro tipo de superficies en nuestra casa. Claro. ¿Conservarlo en el baño, doctor, alguna medida que se pueda tener o lo que se ha hecho tradicionalmente? Perdón, no escuché. ¿Conservar el cepillo de diente en el baño, que es el lugar donde habitualmente tenemos este objeto, debe de ser habitualmente como se ha hecho o alguna medida extra? Es correcto. No hay ningún problema con que lo tengamos en el baño siempre y cuando lo podamos hacer. Le repito, después de haberlo desinfectado, hay unos empaques para aislarnos. También los encuentran en cualquier supermercado. Y son una especie de funditas para que no estén expuestos a diferentes cosas en los sanitarios. Así es que si podemos proteger nuestros cepillos, además de desinfectarlos, vamos a garantizar que los que nos estamos llevando a la boca estén en mejores condiciones. ¿Me explico? Así es, doctor. Correcto. ¿Algo más que desea agregar? Nada más. Visítenos tan pronto puedan y muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. A usted por esta información. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Gracias. Ahí quedó esta información del doctor. Nosotros vamos a tener más aquí en Cips y Noticias más temprano. Adelante, Cici.